El anime comienza con un chico bajando las escaleras en una escuela militar, y mientras lo hace dos personas se burlan de él por llevar una espada. El chico logra escucharlos y los ignora, pensando en que debe ser fuerte por el gran legado que le dejó a su familia. Y luego llega a una habitación donde al entrar, se encuentra con dos chicas tomándose fotos eróticas, por lo que se queda en shock y comienza a reírse, provocando que la muchacha que estaba modelando lo golpee. Sin embargo, después le pregunta si no le gusta su aspecto y comienza a llamarlo pervertido. Mientras tanto, abajo la chica de la cámara les dice que es una buena toma, por lo que el chico llamándola Icaruga le pregunta si todo lo que está pasando es obra de ella, y además le recuerda que ya le dijo muchas veces que no use a Usagi para esas cosas, por lo que Icaruga le pregunta qué pasará si hace circular copias de lo que tiene filmado por la escuela. Por otra parte, una muchacha inquisidora es regañada por el director de la escuela debido a que hizo mal su trabajo. El director le dice que su castigo será ser degradada por ser una estudiante común, y va a ser asignada al 35 pelotón de pruebas o mejor conocido, como el pelotón de perdedores, y de regreso a la habitación. El chico es regañado por Usagi, quien le dice que llevan medio año en la preparatoria y tienen cero puntos. Icaruga al oír esto, les dice a Usagi que no pueden hacer gran cosa si solo tienen a Kusanagi de vanguardia, por lo que Kunasagi muy decepcionado. Les indica que es lamentable a lo que Usagi le dice que cambie esa actitud, ya que es el capitán. El prota dice que no es tan fácil, ya que él no está hecho para esas cosas. Icaruga al oír esto, le responde que ella puede ayudarlo, y le comenta que en la noche se hará una venta ilegal de artículos herejes de rango D. Por esa razón, si logran arrestar a los criminales, conseguirán muchos puntos. Pero de pronto, el director entra sin avisar a la habitación, y por ello, Icaruga le pregunta qué es lo que está haciendo si los peces gordos como él están ocupados en otra cosa. El director le responde que solo ha escuchado cosas malas de ellos, por más que él cree que son muy hábiles. Pero seguidamente, les marca que igualmente su desempeño deja mucho que desear, por eso les ha traído personal fuerte. Y posteriormente, les presenta a Uka Otori, una ex agente inquisidora que está de vuelta en la sección de preparatoria. Al verla, todos se quedan sorprendidos, y Usagi les cuenta que estando en secundaria, Otori se convirtió en inquisidora en solo un año y medio. Finalmente, el director antes de irse les cuenta que ella es su hija, por lo que Otori rápidamente los interrumpe. Para decirles a todos que solo es su hijastra, por eso no existe parentesco, Usagi por su parte se acerca al prota para decirle que no le gusta la idea de mezclarse con genios y privilegiados. Hasta que se da cuenta que Kusanagi está sorprendido, por lo que le pregunta si conoce a la nueva, a lo que le responde que sí y le cuenta que eran compañeros. Y de pronto, Ikaruga pregunta por qué está dejando la Inquisición oficial para unirse a su grupo. Otori al oírla le responde que no puede decirle la verdad, y por otro lado, Kusanagi con cara de enamorado le dice a Otori que ha pasado mucho tiempo y le pregunta cómo ha estado, a lo que ella le consulta quién es. Más tarde, en la noche el grupo se encuentra en el lugar de la misión preparándose. Ikaruga, por su parte, desde la base central les dice que el objetivo es una antología de André F. Jagger, llamada Salmos Extravagante, la cual tiene el poder de hacer que cualquiera que la lea se suicide. Mientras tanto, vemos que el vendedor ilegal le ofrece a su compradora el libro, por lo que ella le dice que no debería subestimar a los inquisidores. Por otro lado, el prota identifica a uno de los guardias, y por eso le dice a las chicas que cuando dé la señal, hará de señuelo. Y tras hacerlo, Otori debería disparar a los guardias, y 3 segundos después de la señal, Usagi deberá atacar. Y posteriormente, Kusanagi da la señal, y se pone en marcha el plan, por lo que luego de los disparos ingresa a la habitación gritando que están bajo arresto. Pero al hacerlo, se encuentra con varios hombres armados, que le están apuntando. Y por esa razón, muy decepcionado le pregunta a Usagi si es que ha disparado al edificio equivocado. Por su parte, los hombres armados le preguntan al prota si es estudiante de la Academia Antimagia. Él responde que se ha perdido, provocando que los hombres se rían y comiencen a burlarse de su espada. Kusanagi, al escucharlos, comienza a enojarse por los chistes que hacen sobre su espada. Pero de repente, uno de los criminales dispara, y el prota utiliza sus habilidades para cortar la bala con la espada. Y seguidamente, se pone en posición de combate para decirles que se preparen para morir, mientras continúa deteniendo balas. Pero en el momento que está por atacar, escucha la voz de su hermana que le dice que por favor, no la asuste. Sus palabras calman al prota, quien entre risas le dice a los criminales que lo dicho antes era broma y que no hay ataques tan malos. Pero de pronto, las luces se apagan y Otori ingresa al lugar para acabar con todo, exigiendo que además entreguen los salmos extravagantes. El vendedor entre risas les dice que ambos morirán e invoca un dragón, por lo que el prota se pregunta cómo tiene un arma oficial de los inquisidores. Y ante esta situación, Otori utiliza su destreza para atacar a la máquina hasta que la deja inutilizable. Por eso, seguidamente se acerca al vendedor que la manejaba y le dice que una desventaja del antiguo dragón es la vulnerabilidad del mecanismo. Y posteriormente, ella arresta al vendedor provocando que el prota saliera de su escondite, para preguntarle si está bien. Pero para sorpresa, tropieza con una bala y cae encima de ella causando que la joven golpee. Al día siguiente podemos ver cómo Otori le dice a todo el grupo que ella se hará cargo de la misión sola, pero esto provoca que Usagi le diga enojada que lo que está haciendo es un insulto para todos. Otori al oírla, les dice que entonces va a dejar algo claro, y les dice que la habilidad de Usagi tiene un defecto, por eso no puede confiar en ella. Luego, Aikaruga le dice que está bien preparada aunque las modificaciones excesivas son un problema, ya que una fusión automática en una 0.9 milímetros no es bueno. Por último, Akusanagi le dice que es una desgracia como capitán, ya que casi provoca muertes innecesarias. El prota tras escucharla le confiesa que tiene razón por lo que ella antes de irse de la habitación, le dice que no debería ser inquisidor. Pero durante las quejas de las chicas por las palabras que les acaba de decir, Kusanagi les dice que a pesar de que sea mejor que ellos, está en su grupo, y por eso se le ha ocurrido un plan. En la siguiente escena podemos observar cómo todos le han preparado una fiesta de bienvenida a Otori, quien al entrar a la habitación les dice que fraternizar no va con su estilo, y se da vuelta para retirarse. Pero en el momento en que se da vuelta, Kusanagi le observa un gran corte en el brazo, por eso le pide que le deje atenderla, pero ella saliendo de la habitación le responde que no se unió a la inquisición para jugar. El prota la persigue para preguntarle a dónde va, y ella le responde que no le incumbe, por lo que Kusanagi le dice que es su capitán, y también su amigo, Aoki Otori, le responde que no lo considera digno de ser su capitán además de que no quiere ser su amiga. El prota le responde que no le importa lo que opine, ya que sigue siendo su capitán, y no puede permitir que un miembro del pelotón esté herido. Más tarde, ambos se encuentran en una misión donde el prota abre una puerta trampa la cual activa una granada. Otori rápidamente salta sobre él para salvarlo, y de pronto dos guardias aparecen. Los guardias enemigos les disparan por lo que el prota utiliza su habilidad con la espada para detener las balas, y de esta forma logran detener a los enemigos. Y después de esposar a los guardias, el prota entra en un contenedor que Otori ha ido a revisar, y la encuentra triste observando el cuerpo muerto de una mujer. Pero de pronto, ella se acerca llorando al cuerpo, y le dice que su hermana está en el lugar para encargarse de los problemas, por lo que sale enojada del contenedor y comienza a disparar a los guardias provocando que el prota rápidamente la detenga. Él le indica que si los mata, perderá su licencia en la Inquisición, a lo que ella entre lágrimas le responde que los matará a todos. Kusanagi le recuerda que ella se unió a la Inquisición para evitar que hubiera más víctimas como la que acaban de ver, por lo que ella apunta con su arma al prota contándole que una bruja mató a toda su familia, por eso es que la odia a ella y a todo lo relacionado con la magia. Y debido a esa situación, si trabaja con otros, solo van a interferir en su venganza, por eso le confiesa que no puede estar en su pelotón. Al terminar sus palabras, intenta dispararle a los guardias esposados, causando que el prota rápidamente se tira encima de ella y le diga que puede unirse al pelotón, pero también le dice que no fingirá entender lo que pasó, aunque aún así intentará ser su amigo. En la siguiente escena, podemos ver cómo el prota conoció a Otori en un combate a muerte que tuvieron el primer día de academia. Al día siguiente de la misión, el prota camina por el pasillo, pensando en cómo le dijo algo tan exagerado a Otori. Mientras tanto, el director en su oficina le dice a Otori que en su grupo, tal vez no cooperen como equipo, pero tienen grandes poderes como individuos, a lo que ella le responde que los puede sobreestimar todo lo que quiera, ya que aún así no le interesa. El director, al oírla, le cuenta que uno de los miembros es un candidato para los Relicator, provocando que Otori se sorprenda y se retire de la oficina. Pero de pronto, el director se voltea y se encuentra con Lapis, a quien le confiesa que espera que pronto elija un contratista. Por otra parte, la chica que estaba con el vendedor le dice a Haunted que apesta, y él le pregunta si ha conseguido el artículo mágico. Ella le dice que ese fragmento no valía la pena, por lo que él cambia de tema para decirle que es un nigromante y un invocador. Y seguidamente le pregunta si un A.N.H. no necesita un arma para pelear, a lo que la chica enojada le pregunta a cuántos ha matado. Él le responde que unos 50, además de que la mitad eran criminales, y ella al oírlo le dice que lo mataría en este instante si no fuera por las consecuencias. Haunted con una sonrisa le recuerda que prometió no meterse con gente normal. Y el único enemigo del Valhalla es la Asociación de Inquisidores. Y a continuación cambia de tema para decirle a la chica que saldrán victoriosos y acabarán con el prejuicio de las brujas a lo que ella le dice que ojalá cumpla su promesa. Y mientras ella se marcha, Haunted la llama hija de la gran bruja Marini Kaido-san y le desea que sea protegida por las Valkirias. Por otra parte, en la Academia Usagi practica su puntería, y le dice al prota que la otra vez solo estaba nerviosa por eso falló por poco. Y Karuga le pregunta si confundirse edificio es fallar por poco, provocando que Usagi diga que en la próxima misión lo hará mejor para no dejar que la critiquen más. Y de pronto, Otori ingresa a la habitación preguntando de qué está hablando, y luego le dice al prota que ya sabe que solo quiere ser inquisidor por dinero, por lo que muy enojada le indica que no está calificado para ser capitán ni parte de la Inquisición. Kusanagi, al oír esto, le pregunta si ella está calificada para decir esas cosas, y le recuerda que está en la Academia debido a que le quitaron sus permisos, y además le cuenta que ya sabe que los demás la llamaban calamidad, debido a que mata criminales sin que se le dé la orden llenando así todo de sangre. Otori, al oírlo, le responde que no negará las acusaciones y se retira de la habitación. Por otra parte, Haunted se encuentra en lo alto de un edificio, y mientras disfruta del aire piensa en que el mundo no tiene nada necesario para los humanos, por lo que utiliza su poder para invocar a las hijas de la paz y así traer la destrucción a la era de paz. Mientras tanto, en el cementerio podemos observar a Otori en las tumbas de sus padres y su hermana, pero de pronto Kusanagi aparece y le pregunta qué fue lo que les pasó. Y ella le cuenta que todo pasó hace 9 años, y tras contarle la historia le confiesa al prota que debido a eso, cuando ve criminales pierde el control y los mata por eso. El apodo de calamidad le queda bien. Kusanagi al oír esto le dice que se equivoca, y ella rápidamente le pregunta en qué se equivoca, y seguidamente le recuerda que él dijo que no dejaría de tratar de ser su amigo. Por eso le cuenta que abandonó su humanidad para vencer a sus enemigos, por lo que posteriormente le pregunta si aún así puede seguir diciendo que será su amigo. Y de pronto, ambos escuchan una gran explosión, por lo que ella rápidamente se dirige al lugar, donde le informan que hay un E.I.N.E.H.R. en la escena. El prota por otro lado llega a la escena, y mientras corría, Lápiz aparece por un instante para decirle que ella aún vive. Y debido a este suceso, el prota se detiene por haber quedado muy confundido, por lo que intenta observar de dónde proviene la voz hasta que de pronto, Icaruga lo habla por intercomunicador, y le hace escuchar un mensaje del director en donde le informa a los estudiantes que la Asociación de Inquisidores enfrenta una crisis sin precedentes, ya que el objetivo de juicio aparece en la ciudad, el cual es un héroe invocado de la antigüedad. Y seguidamente, les indican que sospechan de que se dirigen a la zona prohibida de la Academia, por lo que deben entregar su poder y pelear por la Academia. Al terminar el mensaje, Icaruga le dice al prota que como él es el capitán, harán lo que crea correcto. El prota le dice que huir sería lo mejor, ya que no podrían conseguir nada peleando, si no han podido confiscar ni un objeto de rango F. Pero Otori va de vuelta a la Academia, y no puede detenerla, por eso para lograrlo quiere cazar a Leineihar. Por otra parte, vemos que Otori llega a la Academia y se encuentra con un gran robot que al dispararle se da cuenta de que tiene una barrera de protección mágica. Sin embargo, igualmente continúa peleando hasta que la máquina logra capturarla, y la arroja con mucha fuerza contra el suelo, pero ella se pone de pie pensando en que no puede morir contra un enemigo así, y luego decide pedirle su poder a Vlad, con lo que invoca dos pistolas. Vlad le confiesa que apareció por su invocación, y le pregunta qué desea, a lo que ella le pide que cure su pierna, y seguidamente le pide que libere el gatillo, por lo que las pistolas le preguntan si ese es el primero o el segundo. Otori le responde que es el primero, y le dice que si el segundo significa que tiene que aceptarlo, entonces no lo hará. Pero mientras se dirigen a la batalla, Vlad le dice que el enemigo poseyó su dragón con un cuerpo espiritual de gran nivel, llamado Arturo Pendragón, por lo que el objeto mágico es Excalibur, y de pronto Otori al disparar consigue darle a la máquina en la cara, y posteriormente continúa disparando provocando que Vlad le diga que no podrá vencerlo así, ya que la vaina de Excalibur lo repara automáticamente, por eso es que primero debe destruir la vaina. Ella al escucharlo le cuenta que usará magia noble para abrirse paso lo que hace que Vlad le pregunte si entonces lo aceptará, pero ella le responde que no lo va a aceptar, y que solo le ordena que la toque. El arma acepta y le da el poder suficiente como para hacerle daño a la gran máquina, pero en el momento de seguir peleando, Vlad le dice que su amo le ha ordenado detener la cacería, y esto provoca que Otori baje su guardia provocando que sea golpeada. Pero en el momento en que el enemigo está por asesinarla, el prota aparece y golpea con su katana al dragón, salvando de esta forma a Otori, quien al ver le dice que huya, ya que es imposible para él. Pero Kusanagi le responde que eso va a averiguarlo, y se dirige hasta la máquina para pelear. Durante la pelea, Ikaruga le informa al prota que el dragón posee un cañón moderno los cuales deben enfriarse después de cada disparo. Y debido a esto, el prota consigue más tiempo entre cada ataque por lo que decide pelear cuerpo a cuerpo. Pero tras varios ataques le ordena a Usagi disparar con su francotirador, quien esta vez sí logra darle al objetivo. Y de pronto, el enemigo comienza a utilizar su extraño poder, por lo que Ikaruga desde la base le dice al prota que se retire, ya que la máquina está a punto de usar magia noble. Kusanagi después de oírla intenta escapar, lo que es inútil ya que igualmente es alcanzado por el ataque, el cual lo deja muy mal herido. Y mientras está en el piso, el prota se lamenta por la manera en la que va a morir, hasta que de pronto Lápiz aparece para felicitarlo, ya que fue elegido como segundo contratista y ahora le hará unas preguntas para poder empezar el contrato. En la siguiente escena, observamos al prota en otro mundo en donde Lápiz le hace unas preguntas, y al llegar la última le pregunta si está dispuesto a abandonar su humanidad para vencer al enemigo. Pero esta pregunta le recuerda al prota las palabras de Otori, y con seguridad responde que sí está dispuesto. Lápiz le dice que entonces el contrato está listo, y le ordena que apriete el gatillo lo que provoca que vuelva al mundo con una poderosa armadura. El prota confundido se pregunta qué es lo que acaba de pasar, por lo que Lápiz se le aparece, y le cuenta que ella es de la serie The Relicator, por lo que solo la pueden usar los inquisidores, y seguidamente le indican que él fue elegido como su dueño. Y posteriormente, le dice que el enemigo se acerca, y no puede hacerle daño, por eso tiene el poder para pelear como quiera. Finalmente, gracias a la ayuda de Lápiz, el prota logra vencer al dragón, provocando que Haunted se retire pensando en volver con otro plan. Al terminar la batalla, Kusanagi se sienta junto a Otori, y le dice que no le negará su venganza ni tampoco le dirá nada cliché. Pero lo que sí solamente le pide es que al menos lo deje cargar con una mitad, ya que no tiene que hacerlo sola. Ella sonríe y le pregunta si esto estaría permitido, a lo que el prota responde que sí, ya que si nadie más lo permite, él lo hará. En la siguiente escena podemos ver al director en la academia, hablando con otra persona sobre Mari Nikaido. Y ahí esta persona le dice al director que al parecer, borraron casi todos sus recuerdos para evitar que le sacaran información, pero también le cuenta que creen que la chica es la bruja Aurora la cual estuvo prófuga por tres años. Y de pronto, llegan hasta una celda donde el director se encuentra con Mari Nikaido, y le da la bienvenida a la academia antigua confesando que se alegra mucho de que se una a la academia. Más tarde, el director le explica al prota y a su pelotón que un Relic Aether escoge su propio huésped, solo que Lapis era la única que no había elegido a uno. Y luego les cuenta que es la única espada Relic Aether por eso, Kusanagi era la mejor opción para ella. Lapis los interrumpe para decirle que él era el huésped más apto, ya que no le servía un espadachín normal. El director por su parte le dice al prota que el único problema de Lapis es que le gusta tomar forma humana, y es por eso que la ha puesto en la misma clase además. Le cuenta que también se ha tomado el trabajo de crearle un registro e identidad falsa. El prota al leer el registro se sorprende, ya que le puso de nombre Lapis Kunasagi, por lo que Lapis ahora lo llama hermanito. Por otro lado, una de las chicas enojada le pregunta al director si los hizo ir a todos solamente para decirles eso, y él les responde que no, y después les indica que tiene una misión especial para el 35 pelotón, por lo que le pide a Mari Nikaido que ingrese a la oficina, y luego les explica que la academia está probando un nuevo sistema en el cual. Las brujas pueden entrar a la escuela y unirse a la Inquisición, y es por eso que su trabajo es el de vigilar, proteger y además también deben ocultar su verdadera identidad. Al salir de la oficina, Mari les dice que no necesita una escolta, ya que tiene un collar con GPS, el cual no le permite escapar. Kunasagi le dice que el collar va a explotar si usa magia, por lo que le pregunta a las chicas qué es lo que deberían hacer, y Karuga y Usagi le responden que tal vez deberían dejarla sola si lo desea, ya que ahora es una humana normal. Pero Otori enojada les dice que no pueden dejarla, ya que cuidarla es una misión, y luego le indica a Mari que no hará lo que ella quiera, y esto provoca que ambas empezaran a discutir sobre la magia y las brujas hasta que Mari se va del lugar, pensando que no recuerda ni su nombre. Durante todo el día, Otori y Mari compitieron en diferentes actividades hasta que llegó el momento del almuerzo, y ahí Mari tomó el último bocadillo, el cual también quería a Otori, por lo que ambas comienzan a pelear nuevamente. Y ante esta situación, el prota intenta interferir para calmarlas, provocando que las dos lo golpeen al mismo tiempo. Más tarde, Kusanagi se encuentra en el patio de la escuela, cuando de pronto Mari aparece, y le da un refresco para que se lo ponga donde lo han golpeado. El prota sonríe, y se disculpa por las actitudes de Otori, ya que siempre pierde la calma cuando se habla de magia. Mari al oír esto le pregunta por qué se está disculpando, y le dice que su reacción fue de lo más normal, ya que son enemigas. El prota le responde que no es enemiga solo por ser una bruja, ya que está ahí para unirse a la Inquisición. Ella enojada le dice que no debería confiar en la gente tan rápido, y le pide que no llore si lo mata mientras duerme, aunque luego se acerca a levantar lo que tiró para tirarlo al cesto de basura. Esto provoca risas en el prota, quien le dice que es muy gracioso que luego de una amenaza de ese tipo. Sea una ciudadana ejemplar, Mari enojada le responde que no es culpa que haya fallado, ya que su idea era hacer una buena salida. Kusanagi le dice que las brujas también son personas, a lo que ella le responde que acabe con las citas motivacionales, y le pregunta si es que se unió a la Inquisición porque odia a las brujas. El prota le responde que eso no es así, y le pregunta por qué se unió ella, a lo que Mari le responde que no está segura. Pero de pronto tiene recuerdos y comienza a contarle al prota que se unió porque quiere demostrar que la magia no es mala para la humanidad. Y ante sus palabras, el prota le dice que eso fue motivacional, y se pone de pie para irse. Sin embargo, antes de que se aleje, la bruja le pregunta su nombre, a lo que le responde que se llama Takeru Kusanagi, por otra parte en la azotea de un edificio. Haunted se encuentra recordando la noche en la que entregó a Mari, y piensa en que debe torturarla más. Y de nuevo en la academia, podemos ver cómo Mari y Otori continúan peleando hasta que el prota las detiene para decirles el por qué están juntos en pelotón. Pero Otori no le presta atención, y le pregunta por qué llama a la bruja por su nombre. Mari al oír la pregunta aprovecha para abrazar al prota, y le dice a Otori que ahora ambos se llaman por su primer nombre. Pero esto enoja mucho a Otori, quien le dice al prota que la ha decepcionado, ya que se dejó engañar por su embrujo. Y de pronto, Usagi gritando les pide que dejen de pelear y perder el tiempo, a lo que Ikaruga le pregunta en qué deberían usar el tiempo. Por lo que Usagi les muestra un folleto sobre el torneo de otoño de Juegos de Guerra de la Academia, en la siguiente escena. Observamos al prota en el pasillo, viendo el anuncio del torneo cuando de pronto, un chico aparece para molestarlo. El prota al verlo le dice Kyouya, a lo que el chico le exige que no lo llame por su nombre, y después le pregunta si van a participar en el torneo. Kusanagi le dice que al menos van a intentarlo, por lo que Kyouya le dice que seguro lo convencieron con eso de que ganarían 100 puntos, y posteriormente le comenta que se enfrentarán contra su pelotón en la segunda ronda, por lo que estará esperando aunque duda que el pelotón de perdedores llegue tan lejos. Por la tarde al salir de la escuela, el prota se encuentra con Mari, y le pregunta por qué aún no se ha ido. Ella le responde que no podía marcharse sin él, ya que se van a quedar juntos. Y su respuesta sorprende al prota, hasta que de pronto Otori aparece, y toma por la cabeza a Mari para decirle que seguro está utilizando algún embrujo. Y es por eso que no va a permitir que alguien como ella esté sola con Kusanagi, y ya que además el prota es un pervertido de manual que seguro caerá de inmediato en sus encantos. De camino a casa, Otori le explica al prota el por qué Mari debe quedarse con él, y también le dice que no se preocupe ya que montará una guardia afuera para que no lo ataque. Al llegar, el prota les lleva hasta la puerta del departamento donde les entrega las llaves, y les dice que tiene trabajo, por eso es que debe irse. Más tarde el prota regresa a casa y se encuentra con las chicas en poca ropa, ya que estaban tomando un baño. Y de repente Otori pensando que había un fantasma comienza a correr asustada, provocando que ambas se caigan encima del prota. En la mañana siguiente, el pelotón se encuentra batallando en el torneo cuando de repente, uno de los oponentes comienza a burlarse de Kusanagi por usar la espada. Pero esto provoca que el prota se enoje, y le diga a Otori que él haga de señuelo para ganar tiempo. Y mientras el pelotón pasa vergüenza, Mari quien estaba negada a pelear para ellos decide ayudarlos, y para ellos se entrega como señuelo. Por lo que Otori y los demás pelean con todas sus fuerzas para ganar la partida. Y tras ganar el pelotón se encuentra muy contento, hablando sobre lo que hizo Mari, hasta que el prota les dice que deben ir a festejar, pero Otori le responde que vayan ellos, ya que ella debe entregar su reporte. Sin embargo, cuando llega a la oficina del director se da cuenta que no hay nadie. Pero sí observa que en el escritorio hay información sobre Mari, donde dice que estuvo involucrada con Valhalla y su crimen fue asesinato. Mientras tanto afuera, Mari le dice al prota que Usagi e Ikaruga se llevan muy bien, a lo que Kusanagi le responde que antes se llevaban muy mal, pero con el paso del tiempo se fueron entendiendo. Por eso cree que ella y Otori cuando se lleven bien serán una buena pareja. Mari le dice que eso nunca va a pasar, por lo que el prota cambia de tema, y le dice que se quedó pensando en lo que le dijo el otro día. Y seguidamente, le comenta que no es distinta a las demás chicas del pelotón. Por esa razón debería dejar de aislarse por ser una bruja. Ella le responde que no recuerda mucho de su pasado, aunque hay algo que la hizo ver que quizás no es quien cree y eso la asusta. El prota le responde que no se preocupe ya que no importa el tipo de persona que sea, debido a que él igualmente va a ignorarla. Al día siguiente, podemos ver a Ikaruga emocionada por los nuevos modelos de robots, pero de pronto Tori llega a donde está el grupo y les dice que deben hablar un momento, por lo que alejados de los demás le cuenta lo que leyó sobre Mari. Mientras tanto, desde la zona de monitoreo, el director llega hasta donde está Kurogane. Él al verlo, le dice que tiene cara de que ha descubierto la verdad sobre Mari, por lo que el director se pregunta si Valhalla aparecerá. Por otro lado, en el campo de batalla, Kyouya le grita al prota si no planean pelear, y al no recibir respuesta le ordena a su pelotón que Kunasagi es de él, y de repente Yoshimitsu aparece herida por lo que Kyouya se preocupa ya que en ese momento puede ver como algo extraño sale de su estómago. Kusanagi al percatarse de esto sale de su escondite, y se encuentra a Haunted saliendo desde el cuerpo de Yoshimitsu. Haunted se presenta ante el prota como el oficial al mando de la patrulla de Valhalla en territorio enemigo, y al terminar de presentarse, le dice a Mari Nikaido que está ahí para salvarla. Pero cuando está por acercarse a ella, Kurogane le ordena a su seguridad dispararle, y esto provoca que Haunted utilice una barra mágica para protegerse, además de que utiliza los dragones para acabar con los soldados. Kurogane al ver esto le pide permiso al director para usar un Relic Aether, a lo que él se lo concede, y le dice que deben dejarle el hechicero al pelotón de Kusanagi. Mientras tanto, dentro de la barrera mágica, Haunted le pregunta a Mari si el prota es su novio, y le confiesa que si eso es así, la matará. Kusanagi al oír esto lo llama acosador, por lo que Haunted le responde que va a matarlo por interferir entre él y Mari. El prota enojado se transforma en el cazador de brujas, y le pregunta a Lapis qué sabe sobre el enemigo. Lapis le informa que el enemigo es un nigromante de Valhalla, el cual es una amenaza de nivel 5. Haunted, al ver la transformación del prota, le pregunta si fue él quien derrotó a su Einerhard. Además, sorprendido, le confiesa que nunca pensó que tuviera contrato con un Relic Aether, pero después le comenta que no esperaba que las cosas se salieran de control, por lo que le pregunta al prota si puede dejarlo pasar. Kusanagi le responde que no es tan indulgente como parece, y lo ataca por lo que Haunted utiliza su Dying Slave para defenderse. Por otra parte, Otori se reúne con el resto del pelotón, y le dice al director que presentará una acusación por la detención ilegal de Mari. El director le responde que si quiere hacer un trato va a escucharla, por lo que ella le dice que tiene una petición. Mientras tanto, en la batalla, el prota se encuentra muy herido, y Haunted, en su forma más poderosa, le dice que es la primera vez que ve a Relic Aether tipo espada. Kusanagi al verlo le pregunta a Lápiz si el enemigo también puede convertirse en un cazador de bruja. Ella le responde que no, ya que lo que está viendo es una transformación de héroe, la cual es posible gracias a un tipo perdido de hechizo. Haunted, por su parte, le dice a Mari que es una bruja como ellos, a lo que Mari le responde que no lo conoce, por lo que Haunted recuerda que usó un hechizo para borrarle la memoria, y procede a revertirlo. Mari recupera la memoria, y Haunted le dice que si regresa al orfanato, no matará a Kusanagi además de que podrá ver a los otros niños de inmediato. El prota se pone de pie para decirle a Mari que eso es mentira, por lo que le cuenta que Otori la investigó, y descubrió que los niños del orfanato murieron. Haunted al oír esto tiene que confesar que eso es verdad, solo que después le indica que al ser una nigromante, podría revivirlos fácilmente, aunque haya sido él quien los mató. Mari comienza a llorar, por lo que el prota le dice que si quiere castigarse a sí misma, no la va a juzgar. Sin embargo, debería dedicar su vida a salvar aún más vidas con magia. Y seguidamente, le pregunta si es que no era ese su sueño. Y posteriormente, el prota se prepara para la batalla, comenzando así una pelea en la cual inicia perdiendo, por lo que Lapis le instala los recuerdos del filtro de análisis en su retina. Y de esta manera, Kusanagi ahora puede ver la capacidad inherente de Dineslave. El prota pregunta a Lapis si puede cambiar la espada cuando se lo pida, a lo que ella responde que sí, por lo que Kusanagi ataca al hechicero, y cuando está bloquea su ataque, el prota cambia una espada más corta, con la que logra hacerle daño. La pelea continúa hasta que Haunted le arroja al prota el cuerpo de Yoshimizu, y de esta manera, logra distraerlo para hacerle daño. Mari al ver lo que acaba de suceder recuerda cuando la monja del orfanato le enseñó un hechizo de protección, por lo que se pone de pie y dispuesta a sacrificarse por el prota. Lo utiliza para protegerlo. Pero de pronto, Otori aparece y le dice a Mari que no se preocupe ya que su collar no va a explotar debido a que chantajeó al director, para que desarmara el Gleibnir. Y seguidamente, ambas se ponen de acuerdo para ayudar al prota, por lo que Otori distrae al enemigo mientras que Mari se prepara para lanzar su mejor hechizo. Pero en el momento de lanzarlo, no logra darle a Haunted, quien, entre risas, le dice que debería mejorar su puntería. Sin embargo, él no sabe que el prota ha absorbido el poder de Mari, y por eso continúa peleando hasta que se produce un choque de espada, el cual el prota gana, y provoca que el héroe de Haunted se desactive. Y tras ser herido, Haunted le pregunta al prota cómo se llama, a lo que él le responde que se llama Takeru Kusinagi. Haunted, al oír su nombre, le dice que él forma parte de un clan de cazadores de demonios, y seguidamente utiliza su magia para escaparse. Finalmente, la barrera mágica se destruye, y el prota cae al suelo, por lo que Mari se le acerca para decirle que se alegra de haberlo conocido. Al siguiente día, vemos que Usagi es regañada por su madre, debido a sus bajas calificaciones, y después le dice que va a acelerar el matrimonio, por lo tanto, es su último mes en la academia. Usagi muy triste la toma del brazo, pidiéndole que espere a que se gradúe, provocando que la señora la golpee, y le diga que no es su madre. Mientras tanto, en la academia podemos ver cómo todos los estudiantes son informados de que en el festival de este año, tendrán unas monedas, las cuales podrán ser intercambiadas por puntos, para sus ascensos, o también por dinero. Y al finalizar el discurso, observamos en la habitación del pelotón al prota muy emocionado, diciéndoles a las chicas que va a darlo todo, por lo que Otori le explica a Mari que para el prota este evento lo es todo. Y justo en ese momento, Ikaruga interrumpe para decirles que el dinero también. Pero de pronto, Kusanagi les dice que deben preparar un plan de batalla, junto a una lista de materiales necesarios, y también un gran salón vacío. Y mientras que el prota planea todo, Ikaruga continúa contándole a las chicas que los padres de Kusanagi le dejaron una gran deuda, y por eso tal vez quiera el dinero. Por otra parte, fuera de la habitación, Usagi está a punto de ingresar hasta que escucha cómo sus compañeros hablan sobre cómo deben prepararse para el festival. Y al recordar las palabras de su madre, piensa en que no le será de mucha ayuda hasta que de pronto, escucha cómo se preocupan por ella. Pero luego también escucha cómo Ikaruga les cuenta que Usagi le gusta que llamen Usachan. Y esto provoca que ella ingrese enojada gritando que en realidad no le gusta que la llamen así. Pero su entrada sorprende a todos quienes intentan calmarla, por lo que ella les dice que es más importante hablar sobre el festival. Y de repente, un estudiante ingresa a la habitación y se presenta ante ellos como Ishida, el capitán del 23 pelotón de pruebas, para luego preguntarles si les gustaría formar parte de una alianza con ellos para el festival, ya que su pelotón está corto de personal. Y al oírlos, todos se quedan muy asombrados, aunque el prota por su parte le dice que sería bueno tener apoyo si hay problemas. En la siguiente escena podemos ver cómo Usagi camina por los pasillos, pensando en que solo quería pasar sus últimos días con sus amigos. Y de pronto, se choca con el chico que estaba dando el informe sobre el festival. Ella algo nerviosa lo llama Rei Masama, a lo que él le dice que no lo llame así, y después se sorprende de que ella ha crecido mucho. Pero seguidamente le comenta que se ha preocupado mucho cuando supo que ella entró a esa escuela, y le dice que ahora no debe preocuparse más, ya que desde ahora siempre estará con él. Y esto provoca que Usagi se arrodilla a llorar hasta que de repente. El prota quien iba pasando por el pasillo la ve, y se acerca a ella muy preocupada. El chico le pregunta al prota si él es el capitán de Usagi, y posteriormente se presenta ante él como Reima Tenbyouhi. Él le dice que aunque no sea por mucho tiempo, debe seguir cuidando de Usagi, ya que es importante para él. Por otra parte, Otori es interrumpida por Shizuka Sendo, la secretaria del consejo estudiantil quien le dice que la presidenta quiere verla, por lo que ambas se dirigen donde la presidenta, y al momento de verla Otori le dice que no ha cambiado nada. La presidenta Nagaru Hoshihora por su parte le pregunta a Otori si no sabe algo sobre una bruja llamada Mephistopheles, la cual es una leyenda. Otori le dice que ha escuchado sobre ella, por lo que Naguru le cuenta que atacó a sus subordinados y mató a todos. Mientras tanto, en enfermería el prota le dice a Ikaruga y Mari que pueden ir a hacer sus cosas, ya que él cuidará de Usagi. Más tarde Usagi despierta y le pregunta al prota qué es lo que sucede, por eso él le cuenta que se ha desmayado en el pasillo. Ella se disculpa por hacerlo perder el tiempo, a lo que el prota le responde que no se preocupe, y después le indica que ya pueden irse. Y de regreso al cuarto de Nagaru, podemos ver como Otori acepta ayudarle y le pregunta qué es lo que debe hacer, por lo que la presidenta le pregunta qué piensa sobre Reima de Imjouhi, quien para es increíble. Sin embargo, solo lleva un mes en la academia y ya es presidente del comité ejecutivo, además de que también organiza el festival. Y por eso cree que lo que es extraño es que a ellos los atacaron hace un mes. Por otra parte, Usagi y el prota están de camino a casa, por lo que el prota aprovecha para preguntarle qué es lo que está sucediendo. Ella guarda silencio provocando que Kusanagi le diga que no importa qué tan serio sea el problema. Él va a hacer todo lo posible para ayudarla. Ella enojada le dice que entonces debe casarse lo que deja al prota sin palabras, por lo que Usagi le dice que ese es su problema. Y posteriormente, le cuenta que Reima es su prometido, ya que ella es la única heredera de la familia Siongi. Por esa razón, si se casa con una familia distinguida como los Temjouhi, el futuro de su familia estará asegurado, lo que es algo que no puede evitar por ser tan inútil. Y mientras ella se va, le dice al prota que va a ser su último mes en la escuela, por lo que Kunasagi le pide que pase la noche con él. Ya en la casa del prota, Usagi se encuentra tomando un baño y piensa en que si tiene un hijo con el prota, deberá casarse con él, por lo que en el momento de salir del baño sale solo con una toalla, lo que sorprende mucho a Kusanagi. Él le pregunta por qué está desnuda, a lo que él responde que él no le ha dado una muda de ropa. El prota se disculpa y le dice que le prestará una camiseta, a lo que Usagi le responde que eso no importa, ya que estará desnuda. Y seguidamente intenta dar un paso adelante, solo que se tropieza, por lo que Kusanagi rápidamente la atrapa. Pero esto provoca que Usagi se le caiga la toalla. Y mientras se miran, ella le dice que es su primera vez, por eso no sabe qué hacer. Y posteriormente le suplica por favor al prota que no haga que se avergüence e intenta besarlo. Pero de pronto, Mari ingresa a la casa diciéndole al prota que el interfono, no funciona. Y atrás de ella llega el resto del grupo. Las chicas al verlo se quedan en shock, y luego lo golpean llamándolo traidor, ya que no lo hizo con ellas. Más tarde, Usagi le cuenta a las chicas su problema, y luego les pregunta por qué están todas ahí. Kusanagi le dice que él las invitó, ya que en esa reunión van a preparar la misión de rescate de Usagi Sayonji. Y por eso continúa diciéndole que van a conseguir muchos puntos en el festival para mejorar las notas de Usagi, ya que de esa manera convencerán a sus padres para que le permitan quedarse en la academia. Usagi comienza a llorar lamentando que no hace más que estorbar y ponerlos en peligro. Y al oír esto, Kusanagi para calmarla le dice que eso no es así, y le recuerda todas las veces que los ha salvado en misión. En la mañana siguiente, Ikaruga le presenta su idea de cosplay para el festival al pelotón de Ishida. Ishida, luego de ver los disfraces de las chicas, le dice a Ikaruga que su idea es la mejor, y la nombra Capitán Sujinami. Pero de repente, el prota aparece disfrazado, y le dice que el capitán será él, preguntándose por qué aceptó hacer eso. Ishida seguidamente les dice que quiere tomarse una foto para el recuerdo, por lo que todo el pelotón posa contento. Y a continuación podemos ver a Usagi colocando en su casillero la foto que le sacó Ishida, por lo que recordando las palabras del prota mira una foto con su abuelo, a quien le asegura que ya no está sola. Por otra parte, en la escuela el prota se encuentra tirando la basura cuando de pronto, Reima aparece. Él le dice que desea ver su actuación en el festival, ya que además será el último recuerdo de Usagi en la academia, por lo que procede a contarles que él y Usagi van a casarse a lo que Kusanagi. Le responde que le molesta mucho como lo dice, ya que Usagi no es un objeto. Reima al oír eso le pregunta qué es Usagi para él, y el prota le responde que es una querida amiga, pero esto provoca que Reima comience a reír y le pregunta al prota cómo es que considera amiga alguien que mató a su hermano. Kusanagi enojado lo toma de su ropa y le dice que si sigue hablando tonterías, va a golpearlo, por lo que Reima le dice que no está diciendo mentiras y le promete que va a ser feliz a Usagi. Mientras tanto vemos que Otori se encuentra sola pensando hasta que le pregunta a Vlad su Relic Aether si es que puede enviar sus ojos al cielo, ya que necesita ver el campus desde arriba, por lo que Vlad le dice que sí y al observar el campus se da cuenta de que han dibujado algo por todo el terreno. Vlad le dice que es un círculo mágico, el cual toma completo control del espíritu. Por otra parte, en los pasillos de la escuela, Usagi se encuentra con Reima, quien le dice que ha ido a casa anoche y que por eso debería castigarla. Por eso luego la toma de su mentón y le pregunta si quiere que rompa nuevamente su espíritu. Usagi enojada le dice que no seguirá haciendo lo que él diga, y Reima le responde que no puede liberarse, ya que una asesina no tiene escapatoria. Por otra parte, Shizuka le dice a Nagaru que tiene pruebas irrefutables de que Reima es Mephisto, por eso saldrá a capturarlo. Nagura le dice que eso podría ser peligroso, a lo que Shizuka le dice que daría su vida si ella se lo ordena. La presidenta al oír esto le responde que lamenta no haberla salvado, y le apunta con un arma. Y luego le dice que Shizuka siempre respondía diciendo que es su deseo ser una espía, por lo que ante esta situación, Shizuka saca su arma y ambas se disparan. En la siguiente escena podemos ver como Shizuka llega hasta donde Otori, y juntas se dirigen a la misión. Pero en el momento de arrestar a Reima, se encuentra con Usagi en el suelo, y Shizuka revelando su verdadera identidad, por lo que se presenta ante Otori como Mephisto, y le dice que Shizuka junto a la presidenta ya están felices en el cielo. Y de pronto, Reima utiliza un talismán para que Mephisto cambie de cuerpo, y ahora se encuentra controlando a Otori. Mientras tanto, en la habitación del pelotón, Mari le dice al prota que su collar antimagia se desactivó lo que significa que algo está pasando. Y de repente, el prota recibe una llamada de Nagaru quien le dice que a pesar de llevar un chaleco antibalas, el disparo duele lo mismo. Pero seguidamente le informa que Otori está en peligro, y de regreso en la oficina de Reima podemos ver como Mephisto le dice que tendrá que acelerar la invocación magia. Por lo que Reima, muy enojado, le dice que eso no era parte del trato, ya que ella le prometió que la Academia y la Inquisición serían de él. Mephisto lo toma del cuello, y le dice que no se precipite, ya que podría matarlo en cualquier momento, para luego comentarle que muy pronto su venganza se cumplirá, y en ese momento él podría quedarse con todo. Mientras tanto, en la habitación del pelotón, el prota le pide a Lapis la ubicación de Otori y Usagi, a lo que ella le dice que Usagi se encuentra en la iglesia, por lo que rápidamente el prota le pregunta a Mari si puede revertir el hechizo a lo que ella le dice que sí, y ambos se dirigen a rescatarlas. Usagi por su parte se encuentra dormida, soñando con el día en el que mató a su hermano por accidente, y en el momento que conoció a Reima. Y al despertar, se encuentra con Reima quien le dice que están en su noche de bodas, por lo que intenta besarla. Pero ella se niega provocando que él la golpee, y le diga que le pertenece, por eso es que debe obedecerlo. Usagi deja de resistirse, y debido a ello, Reima comienza a desvestirse hasta que de pronto ella junta el valor, y lo muerde con todas sus fuerzas. Reima cae al piso, por lo que ella le dice que no siempre va a hacer lo que le ordene, y el enojado invoca su armadura para golpearla, pero de repente, el prota ingresa por una ventana, y con su espada golpea a Reima para luego decirle a Usagi que debe ayudar a Mari. Y posteriormente, podemos ver cómo Ikaruga le da a Usagi el rifle de su abuelo junto a unas balas especiales, que podrían dañar a Mephisto. Pero también le dice que el cuerpo sigue siendo de Otori, por eso no debe dispararles en zonas vitales. Por otra parte, Mari se encuentra intentando destruir la fuente de poder, cuando de pronto, Mephisto llega al lugar e intenta engañarla. Mari comienza a reírse y le pregunta dónde fue que aprendió a actuar ya que Otori nunca se preocupa por ella. Y esto provoca que Mephisto no tenga que fingir, solo que cuando intenta matarla, Usagi aparece para tirarla por el balcón. Una vez en el suelo, Usagi le apunta con su rifle, por lo que rápidamente Mephisto utiliza su magia para que todos los chicos se enamoren de Usagi. Por otra parte, en la iglesia, el prota está a punto de darle el golpe final a Reima, quien del susto se orina en sus pantalones. Kusanagi detiene su ataque y se retira, por lo que Lápiz le pregunta cuál es la razón de que no lo mate, a lo que el prota le dice que Usagi no le pidió que lo matara. Y de nuevo donde se encuentra Mari podemos ver cómo Mephisto le dispara en el hombro, y ella le dice que falló. Pero como falló ahora va a intentarlo de nuevo, hasta que de repente el prota aparece y le dice a Mephisto que está ahí para recuperar a Otori. Ella sonríe e invoca el Relic Aether de Otori para atacar al prota y quitarle todo su poder. Posteriormente, Mephisto le dice que el poder que tiene Otori puede eliminar cualquier magia a la cual le conozca la fuente. Kusanagi por su parte pelea con su espada hasta que Usagi llega a la batalla, por lo que Mephisto le dice que ahora el prota es quien está siendo controlado. Y ante esta situación, Usagi no sabe a quién disparar por esa razón. El prota le dice que le dispare a él y luego a Otori, ya que ninguno morirá. Pero de pronto el alma de Otori comienza a pelear contra Mephisto, y debido a ello en el momento en que logra controlar un poco su cuerpo, le dice a Usagi que si la considera una amiga entonces le dispare a ella. Usagi al oírla rápidamente le dispara, y esto provoca que el alma de Mephisto salga del cuerpo de Otori. Por lo que seguidamente, Usagi utiliza su segunda bala para dispararle al fantasma de Mephisto, consiguiendo de esta vencerlo. Al finalizar la batalla, se acercan preocupados hasta Otori para ver cómo está, pero Ikaruga llega para tomarle el pulso, y les dice que está viva. Y posteriormente, Otori despierta diciéndoles que se callen, ya que está viva. Al siguiente día en el festival, el prota se entera que Usagi quiere hablar con él, por lo que cuando entra en la habitación la encuentra con poca ropa, y Kusanagi la cubre con su abrigo. Pero ella le dice que gracias a él, el matrimonio se canceló, y además puede quedarse en la academia. Por otra parte, el director le dice a Kurogane que van a empezar llamando a Ikaruga, ya que necesitan hablar sobre su familia. Más tarde, Ikaruga se presenta ante la oficina del director, donde él le entrega un resultado de la inspección referente a la matraz perdida, y le pregunta qué piensa. Ikaruga pregunta qué es lo que tiene en las manos, por lo que el director le dice que la foto es de una cédula de elfo oscuro de la matriz perdida, y luego le cuenta que Alchemist quiere usarla para hacer armas, solo que al oír esto, Ikaruga le dice que eso es una tontería, ya que de esas criaturas no hay supervivientes ni células. El director sonríe y le dice que la matriz perdida estaba bien conservada hasta que se perdió hace cuatro años, por lo que le pregunta si no le suena de algo, ya que ella fue creada en Alchemist como una niña prodigio. Ikaruga le responde que ya le dijo todo lo que sabe sobre Alchemist y se retira del lugar. Kurogane, por su parte, le dice al director que eso es sospechoso, por lo que cree que deberían arrestarla e interrogarla, pero el director le dice que eso sería aburrido, y por eso es mejor dejarla ir ya que tiene muchas cosas que usar en contra de Alchemist. Mientras tanto, en el pasillo de la escuela, Ikaruga piensa que cuatro años es mucho tiempo, por lo que toma su teléfono para hablar con alguien. Por otra parte, el pelotón se encuentra viendo sus puntos y se decepcionan por tener muy pocos. En la siguiente escena, podemos observar a todo el grupo en su habitación pensando en qué misiones pueden hacer para ganar puntos, pero esto causa que las chicas se peleen por elegir a dónde ir, y el prota aprovecha ese momento para acercarse a Ikaruga, para preguntarle por qué no está con los demás. Ella le responde que no está de buen humor, y le dice que no ha cambiado nada, ya que siguen siendo los perdedores. Kusanagi le dice que están así desde que estaban ellos solos, por lo que Ikaruga le responde que eso ha sonado como si estuvieran casados. El incómodo se queja de que ella siempre le ha gustado molestarlo, y se va con el resto del pelotón. Pero de pronto, Ikaruga se acerca a ellos y les dice que faltará por un tiempo a la escuela, provocando que los demás le pregunten por qué razón hará eso. Ella les responde que podría decirles, solo que no cree que puedan soportar la verdad. Y luego de que Ikaruga salga de la habitación, el prota recuerda el día en el que se conocieron, y le dice a las chicas que Ikaruga nunca se despide. Y esto preocupa mucho a todos por lo que Usagi les dice que últimamente Ikaruga ha estado actuando extraño. Por otra parte, podemos ver a Izuka Sujinamia en un laboratorio, donde Haunted le pregunta si la resurrección de elfos ha tenido éxito. Ella le dice que está muy lejos de poder revivir elfos oscuros, y sigue caminando mientras que Haunted le pregunta por qué traicionó alchemist para unirse al Valhalla. Izuka le responde que alchemist solo es una compañía, y que si trabaja ahí, solo puede hacer lo que ellos le pidan. Haunted seguidamente le consulta si es que no sintió nada el día en el que le pidió que matara a personas, y después comienza a regañarla diciéndole que debe sentir algo por los humanos. Pero rápidamente Ikaruga le dice que ella no los mató, por eso es que no siente nada a lo que Haunted le dice que tiene razón y se disculpa. Izuka le dice que no se preocupe ya que mantendrá su promesa hasta que de repente, un sonido ensordecedor se apodera de su cabeza, por lo que le cuenta a Haunted que se ha filtrado información sobre la matriz perdida, y le revela que fue su hermana la persona quien la robó. Mientras tanto, el pelotón que se encontraba siguiendo a Ikaruga la pierde de vista, y creen que ha entrado por unos laberintos subterráneos. Pero en el laberinto podemos ver a la hermana de Ikaruga hablando con su hermana, a quien le dice que lleva con ella la matriz perdida, y es por eso que ahora ella debe cumplir su parte del trato. Izuka le pregunta si se refiere a tener que dejar que haga experimentos con ella, a lo que Ikaruga le responde que eso es correcto, por lo que Izuka le dice que una vez que esté en el lugar no habrá vuelta atrás. Ikaruga le responde que no le importa, ya que solo le interesa la resurrección de los elfos. Izuka, muy confundida, le pregunta por qué la robó hace cuatro años, a lo que Ikaruga le dice que si se quedaba en Alchemist, iban a matarla. Su hermana seguidamente le confiesa que no confía en ella, y le dice que si se interpone de nuevo en su camino, la va a asesinar. Por otra parte, el prota y el resto del grupo se encuentran escapando de manos de unos mafiosos, ya que se han confundido del lugar. Mientras escapan, Kusanagi le pregunta al lápiz la ubicación exacta de Ikaruga, por lo que al momento de llegar la encuentra desmayada junto a dos guardias, y ante esta situación el prota pelea contra los guardias, y escapa con Ikaruga en brazos. Por lo que al llegar a un lugar seguro ella le pregunta por qué la siguieron, y Kusanagi le pide que lo hablen luego, ya que deben ayudar a las chicas, lo cual Ikaruga cree que no podrán lograrlo. Y de pronto un ejército de robots aparece y los ataca, por esa razón el prota herido le dice a Ikaruga que se oculte hasta que él vaya a buscar a las demás. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, Kusanagi se desmaya por lo que Ikaruga decide llevarlo a su refugio. De camino al refugio, Ikaruga llama a su hermana para decirle que hubo cambios de planes, por lo que Izuka le pregunta si todo es una trampa. Ikaruga le asegura que no fue ella, ya que en realidad fue un grupo de conocidos de la academia. Ella al oírla le dice que no puede confiar en ellos, por lo que Ikaruga le responde que si sus amigos mueren, no conseguirán nunca la matriz perdida. Por otra parte, en la academia el director es informado por Alchemist que las intervenciones y las investigaciones sobre los elfos no fueron autorizadas por ellos, sino que fueron hechas por Ikaruga, y tras recibir esta información el director le pide a todo cazador y guerrero de su academia que se presente, ya que irán a la guerra. Por otro lado, vemos que las chicas del pelotón se encuentran en unos calabozos hablando sobre los rumores de Alchemist, hasta que de pronto Izuka Sujinamia, se presenta ante ellas como la hermana de Ikaruga. Ella les dice que es sorprendente como alguien con la personalidad de Ikaruga encaje con personas como ellas, por lo que les pregunta si realmente son sus amigas o son sus peones, a lo que Usage al oír esto le dice que son sus amigas, quienes aseguran la conocen más que ella. Izuka ante estas palabras le pregunta si están seguras de eso, y le dice que va a mostrarles quién es realmente Ikaruga. En la siguiente escena podemos ver cómo Ikaruga, cuando era niña, se robó la matriz perdida y abandonó a su hermana ya que no soportaba la vida que llevaban en Alchemist. Mientras tanto, en el presente, observamos cómo Ikaruga termina de contarle la historia al prota, y le dice que robó la matriz para mantenerla lejos de Alchemist. Kusanagi sorprendido le dice que es la primera vez que hablan sobre ella, a lo que Ikaruga le responde que nunca le preguntó nada, y seguidamente le dice que ahora que sabe la verdad es solo una Sujinami. Además, le confiesa que no está segura si es que tiene noción del bien o el mal. El prota por su parte le pregunta por qué dejó la academia para ir sola a la frontera, cuando supo que pensaban revivir a los elfos oscuros. Ella al escucharlo le pregunta qué haría él si lo supiera, a lo que Kusanagi le responde que va a ayudarla. Ikaruga ante su respuesta le pregunta si eso también sería así si es que fuera algo malo, por lo que el prota le dice que si ese fuera el caso, la detendría. Ella lo mira y le confiesa que estar con él la tranquiliza, por eso se le sube encima para luego comenzar a desvestirse, y mientras lo hace le dice al prota que esta podría ser la despedida, y por esa razón quiere experimentar esto con él, lo que deja a Kusanagi boquiabierto al oírla. Ikaruga seguidamente le dice que no entiende sobre el amor y sentimientos, aunque sí comprende sobre el coito. El prota ante sus palabras le dice que es muy repentino, a lo que ella le responde que eso es desagradable, ya que pensó que él sería una buena opción. Kusanagi insiste en que por eso es repentino a lo que ella le dice que solo le haga el amor y ya, pero después le pregunta si es virgen, asegurando que ella también lo es. Por eso cree que esta vez también podría ser su última vez. El prota al oír esto le pregunta a qué se refiere con última vez hasta que de pronto, escuchan helicópteros provocando que Kusanagi le indique que Alchemist está cerca. Ikaruga le confiesa que ella los llamó y por esa razón, le confiesa que ya caducó su invitación porque se tiene que ir. Finalmente ella lo besa y aprovecha para inyectarle algo que paraliza al prota si él no le pueda perseguir al momento de salir. Ya en el exterior Ikaruga se encuentra con su hermana, quien le dice que si rompe su promesa, dedicará toda su vida a hacerla vivir un infierno. Por otra parte, las chicas del pelotón son liberadas en la calle por lo que rápidamente Usagi comienza a caminar y le dice a las demás que va a rescatar a Ikaruga, ya que para que las liberen seguramente se entregó junto a la matriz perdida. Otori al oírla le pregunta qué es lo que piensa después de saber su pasado. Ella entre lágrimas le responde que el pasado de su amiga no le importa, ya que lo único importante es quién es ahora, y es por eso que irá a rescatarla. Al oír sus palabras Otori le dice que respeta su decisión, por eso promete que estará con ella. Mari por su parte ante la situación les dice que ella también irá. Y de pronto, un gran grupo de inquisidores junto a Dragons pasan por la calle donde se encuentra. Y tras su paso llega el director quien al verlas les pregunta qué están haciendo en ese lugar. Él les pregunta dónde se encuentran Ikaruga y Kusanagi, a lo que las chicas le responden que no lo saben, ya que los perdieron en el camino. El director lamentándose de la situación les abre la cajuela de su limo para que tomen armas y le dice a Otori que no dude en usar su Relicator. Mientras tanto, vemos que el prota logra salir como puede de la guarida de Ikaruga y Lapis le pregunta la cual es su voluntad. Él les responde que quiere salvar a sus amigas y le pregunta si ella va a acompañarlo. Lapis le dice que durante su residencia en su interior hará todo lo posible para cumplir sus deseos, por lo que activa su armadura con los sistemas de obediencia al 100%, lo que le permite al prota moverse con más facilidad. En la siguiente escena podemos ver a Kusanagi peleando contra las máquinas y además mientras lo hace le pregunta a Lapis dónde está Ikaruga y la instalación de investigaciones de elfos. Ella le responde que el punto más alto de la torre está cubierto de materiales antimágicos, por lo que debe estar ahí. Kusanagi al oír esto le pregunta a Lapis si puede volar, a lo que ella le responde que eso es imposible, ya que no tienen alas. Sin embargo, le indica que pueden planear haciendo un salto alto lo que provoca que el prota le diga que eso es grandioso. Lapis le pide que no la elogie porque le da vergüenza, a lo que el prota intenta decirle algo y ella le activa los propulsores. Y al llegar a lo alto de la torre, el prota está a punto de ser golpeado por un dragón, cuando de pronto Tori aparece para salvarlo, recomendándole que debe estar más atento. Kusanagi al verla le pregunta qué está haciendo en ese lugar y ella por su parte le hace la misma pregunta, pero luego le dice que si la Inquisición descubre que Ikaruga participaba en la experimentación con elfos van a arrestarla. Mientras tanto, dentro de la torre, Izuka le pregunta a su hermana si extrañaba el lugar, a lo que ella le dice que no, ya que al verlo todo recuerda el odio que tenía aquel día. Izuka seguidamente le pregunta por qué la traicionó, a lo que Ikaruga le responde que lo único que ella hizo fue escapar, ya que pensó que el mundo exterior tenía cosas más interesantes que solo hacer armas. Y ante sus palabras, Izuka le pregunta si consiguió lo que quería, a lo que Ikaruga le confiesa que es solo una cosa y fue su juventud. Pero esto provoca que Izuka pierda la cabeza, ya que por ese capricho a ella le restringieron las emociones, y es por eso que ahora cada vez que siente algo recibe una dolorosa descarga en su cabeza, gracias al adoctrinamiento de los superiores. Ikaruga al oír esto le dice que no tiene sentido ya que es una genio, y bastante sumisa. Sus palabras provocan que Izuka muy enojada le diga que es su culpa, y luego le arroja el libro que Ikaruga leía de niña, pero seguidamente le comenta que si revive a los elfos, Valhalla la aceptará y su infierno acabará. Ikaruga al escucharla le confiesa que uno de los motivos de su regreso es para evitar que revivan a los elfos, y el otro es sacarla de ese lugar. Por lo que Izuka sonriendo le dice que eso es imposible, e Ikaruga al oírla se acerca a ella para intentar convencerla. Pero su hermana la empuja y le dice que ya no la necesita debido a que va a destruir el mundo para salvarse. Ikaruga le dice que eso es una lástima ya que si se destruye el mundo perderá su hogar, y entonces serán enemigas. Izuka enojada le dice que no necesita un hogar, y luego le dispara en la pierna para después pedirle la matriz perdida. Pero Ikaruga le dice que estuvo enfrente de ella todo el tiempo, y le muestra la piedra en su pecho a la cual le llama la piedra filosofal, responsable del final de la magia y la ciencia, lo que es un producto de fantasía también conocido como nanomáquina. Y seguidamente, Ikaruga se convierte en una elfa oscura por lo que Izuka le pregunta si ha utilizado la nanomáquina para reescribir su ADN. Izuka se ríe y le dice que está loca, a lo que Ikaruga le da la razón para luego decirle que con magia puede crear antimateria, por lo que se prepara para hacerlo y comienza a caminar en dirección a ella, provocando que Izuka empiece a rendirse. Pero de pronto Haunted aparece, y mientras ataca, Izuka le pregunta por qué escondía emociones tan fuertes. Y posteriormente, vemos como Haunted apuñaló a Izuka lo que provoca que Ikaruga lo ataque con su magia. Pero tras descubrir todo, Ikaruga sostiene a su hermana en brazos quien le dice que se rinda, ya que la nanomáquina está incompleta. Y después le cuenta que Canaria, la elfa que crearon cuando era niña, sigue viva, y que la tiene Valhalla, por eso es que debe sobrevivir. Finalmente, Ikaruga se disculpa con su hermana y acto seguido ve cómo ella muere. Y de pronto, Haunted regresa para preguntarle a Ikaruga si es que se irá con él, aunque también le cuenta que Izuka le enseñó todo lo que quería, por eso ya no la necesitaba. Ikaruga, al oírlo, se niega por lo que Haunted le dice que su hermana dejó un recuerdo e invoca un dragón destruyendo así todo a su alrededor. Pero ante esta situación, el prota rápidamente se dirige al lugar y logra salvar a Ikaruga, que estaba cayendo inconsciente. Y posteriormente le pide a Lapis que analice al dragón por lo que ella le dice que por la cantidad de magia que posee, debe ser un Weaver. Por esa razón, sus posibilidades de victoria son solo del 0.4%, pero de pronto el dragón comienza a destruir todo, causando que el prota y Otori deban distraerlo mientras que Usagi intenta darle con un cañón balístico de riel que solo tiene 5 balas. Usagi falla los dos primeros disparos, lo que la pone muy mal, hasta que junta Valori al tercer disparo si logra darle. Kusanagi, al ver esto, se pone muy contento, lo que lo hace bajar su guardia provocando que el dragón lo golpee. Pero cuando la bestia estaba a punto de matarlo, Otori aparece para salvarlo, y al golpear al dragón este también logró herirla. El prota muy enojado vuelve a la batalla, y cuando están atacando, su sistema le avisa que se ha quedado sin energía. Por eso comienza a pensar en que perdería a alguien nuevamente. Mari al ver esto, utiliza su magia para darle más poder al prota, el cual es todo aprovechado para cortar al dragón. Y de esta manera, Kusanagi logra reducir al dragón provocando que caiga al suelo exhausto. Más tarde, al terminar la batalla, Mari presume ante las chicas su ayuda en la batalla provocando que el prota se ría. Pero después Kusanagi se acerca a Ikaruga, quien se encontraba alejada y le pregunta si no se les va a unir. Ella le responde que quiere ver desde lejos, ya que es más relajante por lo que el prota le acaricia la cabeza y le dice que la próxima vez le pida ayuda. En la siguiente escena podemos observar al pelotón hablando sobre aceptar una nueva misión encubierta. Pero de pronto, Ikaruga les dice que ella no los cree capaces de hacerla, a lo que Otori enojada le dice que ha trabajado encubierta muchas veces. Ikaruga le responde a Otori que especialmente ella debería abstenerse, y Otori le pregunta si es que está intentando insultarla. Pero luego Ikaruga les pide que se diviertan y les informa que el lugar de la misión es un club para adultos. Al llegar la noche, las chicas se encuentran en una mesa con unos hombres, hasta que de pronto, uno se le acerca a Otori para decirle que tiene los pechos grandes e intenta tocarlos. Ella enojada se aleja causando que el hombre enojado le responda que él es un cliente. Y por esa razón, el prota disfrazado de cliente los interrumpe. Él le dice al hombre que es el primer día de Otori en el lugar, y gracias a eso logra calmar el ambiente. Durante la noche, el prota continúa haciendo su trabajo, hasta que identifica a otro sospechoso en la mesa 4, por lo que le pide a las chicas que lo vigilen. Otori siguiendo sus órdenes, se sienta al lado del sospechoso, el cual se encontraba con una chica. Y después de varios tragos, el sospechoso que se encontraba muy ebrio, le dice a la chica que tiene un regalo para ella. Pero al momento de sacarlo, le toca la pierna a Otori, y esto provoca que ella muy enojada lo golpee. Y no solo eso, ya que comienza a disparar con su arma, por lo que el prota junto al resto del pelotón se encargan de cubrir a Otori, para luego decirle al sospechoso que está arrestado por tráfico ilegal de artefactos mágicos. Al terminar de dar la orden de arresto, se dan cuenta de que el sospechoso solo quería regalarle un videojuego a la chica, y de pronto a otro hombre que se encontraba en el lugar. Pregunta asustado qué está haciendo la Inquisición ahí, y comienza a correr, por lo que ante esta situación, el pelotón rápidamente comienza a perseguirlo, mientras que Otori se queda paralizada por haberse confundido. Más tarde en la academia, Otori se disculpa con sus compañeros por lo que Usagi le dice que cualquier chica se enojaría si la mano sea así, aunque fue imprudente utilizar balas de verdad en la misión. Pero de pronto Ikaruga agrega que a causa de eso ahora seguramente como sanción le saquen los pocos puntos que tienen, y posteriormente el pelotón se pone a inspeccionar el anillo que confiscaron. Y al verlo no están seguros de que sea un artefacto mágico, por lo que Ikaruga les dice que no queda más remedio que probarlo. Esto provoca que Usagi y Mari le quiten el anillo, y que posteriormente comiencen a pelear ya que ninguno lo quería soltar. Por esa razón Otori intenta quitárselo, provocando que el anillo salga disparado. El anillo por accidente cae en el dedo del prota, y provoca un gran destello de luz que hizo que las chicas se enamoren de él. Y a continuación podemos ver como Usagi le declara su amor, y se le tira encima para luego lamerle el cuello. Kusanagi asustado logra quitársela de encima, y se choca con Mari quien enojada le pregunta por qué está besándose con Usagi si la tiene a ella. Y seguidamente le pregunta si no la quiere porque no tiene pechos mientras procede a quitarse la ropa para demostrarle que aunque sean pequeños sí tiene. El prota al ver esto le vuelve a poner la ropa e intenta escapar cuando de pronto se encuentra con Otori, quien al golpearlo lo tira al suelo, y se le sube encima para así poder comenzar a acariciarlo. Por lo que Kusanagi escapa rápidamente hasta encontrarse con Ikaruga, quien le dice que no esperaba que el artefacto mágico fuese un anillo embriagador. El prota aliviado le dice que al menos ella está sobria, a lo que Ikaruga le responde si es que eso le parece, y luego lo abraza diciéndole que al parecer también está ebria. Ikaruga seguidamente intenta besarlo hasta que de pronto le dan ganas de vomitar y lo hace encima del prota. A la mañana siguiente podemos ver al pelotón viajando en un autobús hablando sobre que al parecer alguien ha paralizado el verano para que nunca acabe, por lo que Kusanagi les dice que no lo sabrían hasta verlo, y que como el viaje tomara un tiempo podrían divertirse. Posteriormente todos se bajan en una playa donde se separan para investigar hasta Keotori. Se percata de que Maria está disfrutando del agua, y al ver eso le pregunta qué piensa que está haciendo, a lo que ella le responde que técnicamente no es parte del pelotón, por eso los va a apoyar desde la distancia. Pero de pronto observa como Ikaruga y Usagi también están disfrutando de la playa, por lo que les dice que están ahí por una misión. Ikaruga al oírla la lleva a escoger un traje de baño, y junto a todo el escuadrón disfrutan de un día en la playa, y tras jugar Ikaruga les dice que no aguanta el calor y que la despierten cuando hayan terminado. El prota le responde que pensó que las chicas en traje de baño serían suficiente carnada para ella, por lo que Ikaruga le responde que a ella no la meta, y le pregunta si tanto quiere que le preste atención. Y posteriormente, Kusanagi se dirige a donde está Lapis y le pregunta qué le sucede. Ella por su parte le señala a dos personas que estaban pescando para luego preguntarle qué es eso. Él le explica que utilizan carnada y anzuelo para capturar peces. Más tarde vemos como las chicas quieren comprar helado para el postre, cuando de pronto Kusanagi comienza a sentirse mal del estómago, y por esa razón debe correr rápidamente al baño, y Lapis quien estaba con él intenta seguirlo, hasta que las chicas la detienen, ya que debe darle privacidad al prota. Pero mientras esto ocurre, Otori observa cómo llevan a un hombre herido, y pregunta qué es lo que le pasó. Los paramédicos le responden que un monstruo gigante lo atacó en el mar, y casi se ahoga. Y al oír esto, las chicas se dan cuenta de que el problema de la misión no es por un objeto mágico, por lo que Lapis les cuenta que se trata de una criatura mágica la cual es subespecie de liebre de mar, entre las que existe una llamada tractor de verano, la cual es capaz de extender el verano indefinidamente. Otori al oír esto les dice que ella no sabe nada, por lo que Usagi al ver que Ikaruga, al igual que el prota, no están disponibles. Le dice a Lapis y a Mari que entonces ellas tres, el mini pelotón 35, serán las responsables de cumplir la misión. En la siguiente escena podemos ver cómo desarrollan la idea Lapis y por eso. Ella utiliza una caña de pescar con las chicas de carnada. Las chicas se quejan por ser la carnada hasta que de pronto un monstruo gigante comienza a tocarlas con sus tentáculos, por lo que ellas muy asustadas le dicen a Lapis que comienza a tirar de la caña. Pero Lapis le pregunta al prota qué debe hacer y él le dice que espere un momento. Lapis le informa a las chicas que su amo le ha dicho que espere, por lo que las chicas muy asustadas le dicen que olvide eso. Sin embargo, cuando Lapis intenta tirar de la caña, el cable se corta, permitiendo que el monstruo se lleve a las chicas. Kusanagi al percatarse de todo esto sale del baño y le pide a Lapis que lo transforme en el cazador de brujas. Y después, una vez transformado, se arroja al agua, solo que por el peso de su traje se queda en el fondo del mar. Las chicas al ver esto le dicen que utilice a Lapis como caña de pescar y gracias a su consejo logra liberarlas. Por su parte, Otori desactiva el collar de Mari, por lo que ella rápidamente utiliza su magia para poder sacarlos a todos del agua. Y posteriormente por la tarde, el grupo se prepara para irse de la playa cuando de pronto, Otori llega con helados para el mini pelotón 35, diciéndoles que es un agradecimiento por salvarlos. Al día siguiente podemos ver al prota atravesar un control de seguridad para visitar a su hermana Kiseki, y después observamos como él le pregunta si no ha crecido un poco a lo que ella le responde que cuando uno duerme crece más rápido. Kiseki seguidamente le dice al prota que ahora es más apuesto, y le pregunta si tiene alguna historia interesante. El prota le cuenta sobre sus nuevas amigas, y a una la nombra como la chica de pelo bonito, por lo que su hermana le dice que si la nombra así es porque se ha enamorado de ella, a lo que Kusanagi le responde que lo que siente no llega a ser amor, ya que es algo como admiración, y luego le dice que cuando la ve caminar lo deslumbra. Kiseki al oírlo le dice que no importa lo que sienta, igual se alegra de que la conociera, y que al ver cómo se convierte en una gran persona la hace muy feliz. El prota le responde que cómo podría ser feliz si pasa su vida encerrada obligada a dormir todo el tiempo, y por eso le confiesa que le gustaría darle una vida normal. Pero de pronto son informados de que se acabó el tiempo, por lo que Kusanagi le promete que volverá luego. En la siguiente escena podemos ver a Otori persiguiendo una moto manejada por traficantes, hasta consigue dirigirlos a un lugar donde se encuentra al prota, y de esta manera logran detenerlos para cumplir la misión. Al día siguiente el pelotón se encuentra viendo sus puntos en la academia, cuando de pronto Otori le pregunta al prota si está cansado, ya que tiene ojeras, pero antes de que responda le pide que no se sobreesfuerce y le recomienda que además debería descansar. Kusanagi le responde que no se está sobreesforzando, y por eso puede quedarse tranquila. Otori sonrojada le dice que puede confiar en ella si tiene algún problema, y seguido le sugiere que visite a su hermana. Más tarde, el prota se encuentra caminando por los pasillos de la escuela, y se encuentra con Kyouya, acompañado del director. Kusanagi lo toma del hombro, y le pregunta qué pasó con Yoshimisu, a lo que Kyouya le dice que le quite las manos de encima mientras lo llama traidor. Por otra parte, el director llega hasta un laboratorio donde le pregunta a Kurogane cuál es el estado de Kiseki. Kurogane le dice que no está reaccionando bien a las drogas, ya que hay algo diferente, y debido a ello, él le pregunta si no ha pasado nada con la visita de Kusanagi. El director le responde que no ha pasado nada, y que la chica tiene un poder muy especial el cual si tiene contacto con el mundo, lo destruirá con su corrosión. Por esa razón es que deben seguir matándola, hasta expulsar todas esas partículas de su cuerpo para que sea seguro. Y de pronto, Kiseki se imagina a su hermano abandonándola, lo que provoca que utilice su poder y se libere de las cadenas. Pero ante esta situación, Kurogane le dice al director que él se va a encargar, y entra en la celda que se encuentra Kiseki. Y tras hacerlo, Kurogane le dice que hace 5 años no se ven, y que a pesar de que ella lo odie, él no se va a disculpar. Por otra parte, en las calles, el pelotón 35 se encuentra ejecutando una misión, y cuando su objetivo llega, Otori les dice que el del sombrero es el mago Jamelín, un hechicero con un nivel de amenaza B, por lo que le pide a sus compañeros que le pongan el transmisor para encontrar su escondite. Mari por su parte logra darle el transmisor al guardaespaldas, y Jamelín al percatarse de esto, saca su arma para crear mandrágoras con las balas, y de esta manera logra escapar, por lo que el prota comienza a perseguirlos hasta que llegan a un callejón oscuro. Kusanagi se queda observando la oscuridad y de pronto ve salir a su hermana quien le dice que siguió el sonido de su corazón para encontrarlo. El prota la abraza y le pregunta qué está haciendo ahí, a lo que Kiseki le responde que quería verlo además de que siempre quiso que la abrazara así. Pero al hacerlo Kusanagi se percata de que Kiseki ha matado a Jamelín, y de repente las demás llegan por esa razón el prota saca su espada, pidiéndole a las chicas que se alejen. Otori le responde que no sabe qué es lo que está sucediendo, aunque sí está segura de dos cosas, una de ellas es que está sufriendo, y la otra es que no son sus enemigas. Al oír esto el prota baja su espada, y Otori le pregunta si la chica es peligrosa, por lo que Kusanagi le dice que es más peligrosa de lo que imaginan, y luego les dice que mientras él esté con ella no dejará que las lastime, ya que si es necesario no dudará en detener a su hermana. Las chicas al oír esto se sorprenden, y Kusanagi les cuenta que se llama Kiseki, aunque también es una amenaza de nivel SS. Mientras tanto en la prisión, el director le dice a Kurogane que si no la encuentra, el mundo podría estar en peligro. Por otra parte, en la casa del prota Kiseki despierta, y se disculpa con el prota porque ha vuelto a matar. Y de pronto, Tori ingresa para presentarse ante la hermana del prota, a quien le promete que no dejarán que le pase nada malo. El prota posteriormente sale de la habitación para contarle a las chicas que su hermana mató a mucha gente en su hogar. Sin embargo, les promete que no fue a propósito, ya que Kiseki no puede controlar sus poderes, y por esa razón es que solo pierde el control cuando está en peligro. Ikaruga les dice que eso se llama síndrome de desborde, y que muchas brujas que no vienen de un linaje mágico son diagnosticadas con eso. Usagi por su parte pregunta qué harán ahora, y el prota le dice que deberían devolverla a la Inquisición. Pero Otori recomienda escoltarla hasta la Inquisición, a lo que el prota sorprendido le pregunta si no es mejor llamarlos. Ella le responde que apagó los comunicadores y que confía en su promesa, por eso tiene una hora para estar con su hermana. Y luego las chicas ayudan a Kiseki a cambiarse, ya que tendrá una cita con su hermano. Pero cuando terminan de hacerlo, Mari le promete que será su hermana en el futuro. Por la noche vemos que Kusanagi y su hermana se encuentran tomando café, mientras le dice que sus amigas son maravillosas, ya que la trataron bien a pesar de saber que es peligrosa. Y seguidamente continúan hablando sobre las chicas, pero de repente Kiseki le pregunta a su hermano si es que puede pedirle un favor, el cual consiste en que la mate. Ella le indica que es debido a que sus poderes siguen creciendo, y con ellos las ganas de matar a más personas, por eso lo mejor sería que muera, pero luego le dice que no quiere que la mate cualquier persona, ya que quiere que sea él. Kusanagi sorprendido se disculpa y le dice que no puede hacerlo, ya que aunque todo el mundo la quiere muerta, él siempre querrá que viva. Y además le promete que el día que tenga que matarla, sería el mismo en el que él también muera para protegerla. Kiseki al oír su motivación le responde que si cumple su promesa, va a aguantar un poco más. Por otra parte, en una cabaña, una elfa llamada Diluida es informada de que la gente del Valhalla ordenó que deben rescatar al objetivo que escapó de prisión. La elfa le responde a su informante que entonces deberían ir a por todas y destruir toda la academia, pero el hombre que le da la información le dice que no sea pretenciosa, como Haunted y Mephisto. Mientras tanto, en la ciudad, el Pruta y su hermana llegan hasta un parque de diversiones donde se encuentran con Kyoya y Yoshimisu. Ahí Kyoya le apunta con un arma a Kiseki y le dice que la cacería de brujas ha empezado, por lo que Kusanagi invoca a Lapis. Y una vez convertido, el Prota le pregunta a Kyoya por qué tiene un Relic Aether, a lo que él le responde que el director le vio potencial, por lo que ambos comienzan a pelear cuando de pronto Kurogane aparece. Él los detiene para decirles que como inquisidores usaron sus formas de cazadores de brujas para pelear en un área civil, y por eso ahora deben estar preparados para las consecuencias. Y ante esta situación, Kusanagi le pide por favor que lo deje hablar con su hermana, pero cuando se acerca a ella le pide disculpas, ya que no pudo mostrarle más del mundo exterior, y por eso le promete que volverán a verse. Kiseki lo abraza diciéndole que no olvide su promesa, y luego se desmaya, por lo que el director le dice al Prota que la han sedado a través del Gleibner, y que aunque sea su hermana debe ir a enfriarse en solitario. Kusanagi pregunta qué pasará con su hermana, a lo que el director le dice que Alchemist quiere ayudarlos, y tal vez podrían suprimir sus poderes. Pero para ello, la transferirá a otras instalaciones las cuales no puede decirle dónde quedan, ya que Valhalla podría ir a por ella. Por otra parte, vemos que un avión de la Inquisición es interceptado en el aire por Diluida, quien al entrar se da cuenta de que es un señuelo. Mientras tanto, en la ciudad del transporte que se lleva, Kiseki es atacado por robots, por lo que Kyaoya se pone muy feliz ya que va a poder pelear. En la siguiente escena podemos ver cómo el prota de chico descubre a su hermana y su padre le dice que las mujeres de la familia nacen con demonios. Por eso es que las matan cuando nacen, solo que Kisaki ha nacido inmortal. Más tarde, observamos que el padre de Kusanagi le cuenta que su hermana ha escapado, y le entrega su espada mientras le dice que debe elegir si la mata o la protege. Y de regreso al presente, el prota despierta en una celda con Otori, quien se disculpa con él por no haberlo ayudado. Pero el prota le dice que si no fuese por ella, no podría haber pasado tiempo con su hermana, y luego le pregunta por qué hace todo esto por él. Ella le responde que se lo debe, ya que gracias a él y al pelotón ha llegado a encontrar la paz además de que también tomó la mitad de su carga. Y seguidamente le pide que por eso también la deje cargar con la mitad de su carga, ya que no está solo. Pero de pronto la presidenta Nagaru Hoshihiro llega hasta las celdas para liberarlos y mientras salen les dice que utilizó sus contactos. Y seguidamente, le cuenta a Kusanagi que el vehículo en el que iba su hermana fue atacado por Valhalla, por esa razón es que debería ir de inmediato. Al salir del edificio, el prota se encuentra con las chicas, quienes le dicen que van a ayudarlo. Y al oírlas, acepta su ayuda, lo que provoca que Usagi y Mari comienzan a pelear con Otori, pensando que hizo algo para que el prota acepte fácilmente. Por otra parte, en la calle, Kurogane y Kyoya terminan con todas las amenazas hasta que de pronto, un hombre se presenta ante ellos como Orchi, uno de los líderes de Valhalla. Kurogane le dice a Kyoya que se adelante y lleve el objetivo a su destino ya que este enemigo es muy fuerte para él. Orchi, al ver esto, le pregunta si está seguro, ya que es muy fuerte, por lo que Kurogane saca otra arma y demuestra que es un híbrido. Kyoya, por su parte, se destine unos metros más adelante y abre la cápsula en la que se encuentra Kiseki, y posteriormente activa su arma diciendo que ellos se lo quitaron todo, y le apunta a Kiseki para matarla, pero de repente Kusanagi aparece y le pregunta qué es lo que ha hecho Kiseki para que quiera matarla, por lo que Kyoya le dice que no soporta que haya herejes viviendo entre ellos como si nada, por eso es que va a matarlos a todos. Pero luego una imagen de Yoshimitsu aparece como el Relic Aether de Kyoya y lo incentiva a cumplir su venganza. El prota, al ver esto, le dice que eso no es lo que sus compañeros querían. Kyoya, muy enojado, le responde que no hable de sus compañeros y le dispara, por lo que Kusanagi comienza a correr hasta que carga toda su potencia para así atacar a su enemigo logrando romper su armadura. Kyoya, ante esta situación, le dice que aún no ha perdido, y el prota le pide que lo olvide, ya que si sigue con la pelea morirá. Pero Kyoya saca otro cañón, solo que cuando está por disparar, es alcanzado por un proyectil de Otori, quien logra destruir su Relic Aether, y luego les comenta que Usagi lo tiene en la mira, por lo que Kyoya, entre risas, le dice que lamentarán no haber matado a Kiseki, mientras se arroja un río para huir. Kusanagi rápidamente se dirige a su hermana, y al liberarla le dice que construirá un mundo donde ella pueda vivir. Pero cuando la tiene en brazos, los demonios de Kiseki atormentan al prota, para que la mate. Sin embargo, de pronto Haunted aparece, y golpea al prota para luego decirle a Kiseki que debe estar con ellos para formar el caos. Pero ella solo se concentra en ver a su hermano herido, y muy enojada libera todo el poder de su demonio. Por lo que el cuerpo de Kiseki se transforma, y comienza a apoderarse de toda la ciudad. Mientras tanto, desde lo alto de un edificio, el director le dice a Susaku Sujinami, la presidenta de la junta directiva de Alchemist, que ha ocurrido lo que ella quería. Susaki emocionada por lo que está viendo le pregunta al director si puede inclonar a esa criatura, a lo que él le responde que de ninguna manera, ya que además sacrificaron toda un área para satisfacer su curiosidad por lo que Susaku le dice que entonces lo ayudarán a limpiar el desastre. Pero el director le dice que tal vez eso no sea necesario, y le pregunta a Susaku si quiere hacer una apuesta sobre si Kusanagi es capaz de matar a su hermana. Por otro lado, en la zona de batalla, Haunted observa todo el desastre, y le dice a Kiseki que ya entiende por qué Valhalla la quiere. Y seguidamente le pregunta al prota si él es el amigo de Mari y le dice que las relaciones peligrosas comienzan con encuentros casuales. Pero de pronto, Tori le dice a Haunted que libere a Kusanagi, a lo que le responde que el prota es carnada, ya que al parecer los 100 demonios de la noche parecen querer a su familia, por eso es que no puede liberarlo así como así. Al oír esto, Tori le dice que entonces se lo lleva por la fuerza y utiliza sus armas para disparar. Haunted decide pelear, y mientras tienen un combate cuerpo a cuerpo, le pregunta si la habilidad de su Relicator es revelar las secuencias mágicas. Y posteriormente, toma por la cabeza a Otori y la atraviesa con su espada, pero de pronto los demonios de Kiseki los interrumpen, y ella al ver esto le comunica a Vlad que quiere hacer contrato con él, por lo que su Relicator le pregunta si está segura, y Otori le asegura que ya es hora de usar esos poderes debido a que las personas que más quiere están en peligro. Vlad le confiesa que si hubiera hecho contrato con él solo para cumplir su venganza, la hubiera devorado viva. Pero gracias a su nueva razón para aceptarlo, está conmovido por lo que comienza la transformación de Otori en una cazadora de brujas. Y una vez completa la transformación, Otori ataca a Haunted provocando que él deba cubrirse con sus poderes, y también invoca su Relicator, por lo que ambos comienzan una feroz batalla hasta que ella logra herirlo, y al hacerlo rápidamente se dirige a ayudar a Kusanagi. El demonio de Kiseki por su parte comienza a cerrarles los espacios hasta que de pronto las chicas del pelotón aparecen en un vehículo para ayudarlos. Y mientras escapan, Otori le pregunta a Ikaruga si hay manera de frenar a la hermana del prota, a lo que ella le responde que para hacerlo hay que acabar con los poderes que se desbordan hasta que detengan el frenesí. Y debido a que al parecer el cuerpo principal es inmortal, podrían eliminar todo lo demás, porque Kiseki puede morir únicamente en manos de la persona que ella desee, y el único que puede hacerlo es Kusanagi. Y de repente la extraña masa de carne que se está apoderando de la ciudad las golpea, y provoca que el vehículo se voltee, por lo que las chicas rápidamente salen a protegerse. Y Usagi pregunta qué harán con el prota. Otori le dice que su Relicator cura sus heridas, solo que no sabe por qué aún no ha despertado. Ikaruga le responde que si despierta se verá obligado a matar a su hermana, pero Mari interrumpe y les dice que no dejará que Kusanagi cargue con nada más, ya que ahora es su turno de ayudarlo. Otori por su parte utiliza sus últimas energías para invocar a su Relicator, y antes de irse le dice a Mari que la deja a cargo de todos. Y mientras está en el aire, Otori piensa en que no va a permitir que el prota mate a su hermana, ya que no quiere que pase por lo mismo que ella. Por esa razón utiliza su poder para destruir parte del cuerpo del demonio, quien le dice que la odia, ya que le quitó a su hermano. Por su parte el prota sueña con su pasado, y piensa en que todo es su culpa, ya que debió haber elegido en vez de huir. Y de pronto, Lapis interrumpe sus pensamientos y le dice que si él lo desea le dará más poder, ya que ella es su valiosa espada, por lo que está dispuesta a darle todo su poder a cambio de que él le entregue todo lo que tiene. Y seguidamente, le hace la pregunta sobre si puede abandonar lo que le importa para conseguir sus objetivos. El prota solo responde con silencio, por lo que Lapis le pregunta si está dispuesto a abandonar su humanidad para vencer al enemigo. Kusanagi piensa en todo lo que ha vivido, y posteriormente podemos ver como Lapis lo besa consiguiendo que de esta manera. El prota se transforme al modo cazador de dioses, y luego le dice que debe despertar, ya que ha empezado la cacería de dioses. Mientras tanto, las chicas protegen al prota con todo lo que pueden, hasta que de repente él sale de la camioneta, y con solo un paso provoca una explosión. Las chicas quedan muy sorprendidas por lo que están viendo, y por eso Tori se acerca a él para decirle que si pelean juntos podrán conseguirlo. Pero Kusanagi utiliza su mano para absorber su poder, y le encarga al resto del pelotón que cuiden a Otori. Y cuando el prota está a punto de marcharse, Otori le dice que no vaya, ya que no debe llevar la misma carga que ella, y además no puede matar a su familia aunque sea para ayudarla. Kusanagi le dice que no pelea solo por su hermana, y luego le pide perdón ya que no cree que pueda seguir a su lado. Las chicas entre lágrimas le dicen que no puede abandonar su pelotón, por lo que él les pide perdón y se va. Al llegar con su hermana, el prota intenta decirle unas palabras, hasta que de pronto Haunted aparece para decirle que no puede permitir que la mate, ya que su hermana es muy importante para Valhalla, y por esa razón es que se la llevará aunque tenga que matarla. Y seguidamente le confiesa que no puede creer que se haya convertido en cazador de dioses para matar a su hermana, por lo que al parecer no le queda otra alternativa que matarlo en ese preciso momento. Durante su pelea, el prota le dice a Haunted que no había podido elegir matar a su hermana cuando tuvo la oportunidad, pero entiende que no importa cuánto lo lamente, siempre será fiel a sus deseos. Haunted por su parte continúa golpeándolo, y le dice que es un cobarde, por no poder abandonar nada. El prota le responde que su deseo es salvar a su hermana y estar con sus amigas, pero Haunted le promete que cuando lo mate, mandará a sus hermanas con él y que como es un hombre de palabras, solo lo hará después de que cubra al mundo con desesperación. Y mientras ellos pelean, Kiseki comienza a ser consumida por el demonio que la atormenta. Kusanagi al ver esto utiliza el ataque Ragnaroth en Chan, uno de los más poderosos, y de esta manera logra deshacerse de Haunted, ya que rápidamente se dirigen hasta donde está su hermana, y cuando la toma de la mano le dice que van a volver juntos. Ella lo abraza y le pregunta si va a hacerla sufrir de nuevo, a lo que el prota le responde que tal vez lo haga. Sin embargo, le promete que solo será hasta que pueda salvarla de verdad, y es por eso que siempre se levantará todas las veces que sean necesarias. Y de pronto, todo lo que estaba destruyendo la ciudad desaparece, por lo que Orchi le dice a su compañera canaria que deberán volver a empezar. Pero antes de irse, Orchi es interceptado por el director, quien le dice que han pasado 150 años, y le pregunta cómo está. Orchi enojado lo nombra Saugetsu Otori, y le pregunta si piensa repetir la historia usando a Kusanagi. El director le responde que haga lo que pueda para enfrentarlo, ya que el dedo ya está puesto en el gatillo de la guerra. Por otra parte, Kusanagi llega a donde están las chicas quienes le preguntan si pudo salvar a su hermana, y el prota con su hermana en brazos les dice que no pudo hacerlo, ya que igualmente seguirá sufriendo, por lo que ellas le responden que no es bueno sufrir solo, y le piden que las dejen llevar la mitad de su carga. Kusanagi las observó sorprendido y les agradeció con una sonrisa. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, por aquí podrán encontrar más resúmenes así si apoyan el video. Recuerden suscribirse y activar la campanita para estar atentos a todos los videos. Soy Anisen y nos vemos en el siguiente resumen. Chau! 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 Chau!